¿Y sabe usted si su corazón está sano? Bueno, las estadísticas de pacientes con enfermedades cardíacas se ha incrementado. Cada 20 segundos, una persona muere en el mundo a consecuencia de un infarto. Y en el Perú ocurre un infarto cada hora. Cifras alarmantes que nos revela el doctor Marco Almerí, especialista en cardiología del Hospital Barton, a propósito del Día Mundial del Corazón. Escuchemos sus recomendaciones. Este es el momento en que se forma el corazón. Uno de los órganos vitales de nuestro cuerpo. Y desde que nacemos, el motor de nuestra vida. Late 100.000 veces al día para llevar oxígeno y nutrientes a nuestros tejidos. Para conservarse en buen estado, las recomendaciones son sencillas. Es necesario controlar los factores de riesgo coronario, porque con ello nosotros lo que vamos a evitar es las enfermedades del corazón. Hay que controlar la hipertensión arterial, hay que controlar la diabetes, hay que controlar el tabaquismo, hay que romper con el sedentarismo, hay que evitar el sobrepeso y la obesidad, hay que evitar el estrés, hay que controlar el consumo de grasas, bajar el colesterol, bajar los triglicéridos, bajar el consumo de sal, disminuir el exceso de consumo de carbohidratos. Es decir, tener una dieta más saludable, tener una vida más saludable acompañada de actividad física. Sin embargo, no todas las personas tienen un estilo de vida saludable y en consecuencia se registran cada vez más pacientes con enfermedades cardíacas. En el mundo, cada 20 segundos se muere una persona por un problema cardíaco. En el Perú ocurre un infarto cada hora. Y además, tenemos que la primera causa de muerte global en el Perú son las enfermedades cardiovasculares. Para este año 2018, la Organización Mundial de la Salud ha calculado 17 millones y medio de muertes solo por enfermedades cardíacas. Y lo que ha dicho este año la OMS es que si no cambiamos de actitud, si no corregimos ahora estas circunstancias, el 2030 van a fallecer no 17 millones y medio, sino 30 millones de personas en todo el planeta por enfermedades cardiovasculares que son prevenibles. Cifras alarmantes. Por ello, como ocasión del Día Mundial del Corazón, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud te recomiendan crear entornos saludables. La Organización Mundial de la Salud y la OPS están proponiendo para este año lo que se llama crear el entorno saludable. El entorno saludable. O sea, una dieta, evitar el estrés, la actividad física, el control del peso. La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud acordaron desde el año 2000 celebrar cada 29 de septiembre el Día Mundial del Corazón para crear conciencia en las personas sobre los cuidados del corazón. El propósito de este día es sensibilizar a la gente, hacerle ver que existen factores de riesgo coronario que hay que descubrirlos temprano para controlarlos temprano y no tener, subsecuentemente en años futuros, una enfermedad cardíaca. El doctor Almerí señala que cada vez más se presentan pacientes jóvenes con enfermedades cardíacas. Recomienda a los hombres de 45 años y a las mujeres en proceso de menopausia hacerse un chequeo anual y en caso de tener algún síntoma como dolor de pecho, sin importar la edad. El dolor de pecho característico del corazón es del tipo opresivo. Las personas nos refieren de que sienten una presión en el pecho. Además es urente, se siente como quemazón. Una de las pruebas importantes para el diagnóstico es la prueba de esfuerzo. A los pacientes los hacemos caminar en una faja sin fin, conectados con unos chupones en el pecho que conducen la información eléctrica del corazón a una pantalla donde nosotros lo que vamos a ver son los cambios en unas líneas llamadas ST. Y estas variaciones que pudieran haber en estas líneas nos indican a nosotros la buena o mala irrigación sanguínea que puede tener el corazón. La enfermedad más prevalente que deviene en enfermedades cardíacas es la hipertensión. En el Perú el 30% de la población tiene hipertensión y solo el 10% recibe atención médica. Se estima que un paciente hipertenso gasta 250 soles mensuales para tratar su mal. Poner en práctica las recomendaciones médicas está en cada uno de nosotros, en cada decisión que tomemos, en elegir hacer alguna actividad física o quedarnos sentados frente a un televisor, en elegir alimentos sanos y descartar los productos procesados. El cuidado de nuestro corazón y el de nuestros hijos está en nuestras manos. Recuerde que el corazón es el motor de nuestra vida. Bueno, pues ahí están entonces las recomendaciones para cuidar nuestro corazón y mantenernos sanos.